Hemos explicado las viradas básicas, ahora vamos a ver una virada que va un poco más allá. En las viradas básicas lo que hemos visto es que la vela llega a un punto que pierde potencia, con lo cual perdemos velocidad. La vela se abre y el viento pasa por los dos lados. La trasluchada es la virada a sotavento, pero sin perder velocidad, es decir, la vela siempre está en potencia. La forma de hacer la trasluchada sería inclinar hacia la proa, cazar, la proa caería al largo, vemos que la vela está en potencia, finalmente soltamos el brazo trasero y al acabar de dar la vuelta, la proa termina de girar ella sola hacia otro lado. Se supone que hemos hecho una virada en redondo y sin frenarnos. Ahora está haciendo un bordo para subir. Ahora va a venir hacia acá, a avanzar, y va a empezar la virada en redondo. Otra vez luchada. En principio ciña un poco, para no darse con las pollas. Máscila aproba, vemos que la vela está en potencia, y al cambiarla de lado, ya hemos virado totalmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!